Con toda la información con Héctor Martín Galeano, algo que viene tratando desde la semana pasada, que fue una bomba periodística, tuvo repercusión no solamente en los medios de comunicación, sino también en el gabinete de Antonio Bonfatti. Bueno, dábamos cuenta que el año pasado, el 8 de octubre del 2014, el gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de justicia, Juan Lewis, le habían conmutado la pena vía decreto al autor material del crimen de Los Matioli, ocurrido en febrero del 2007, lo dimos a conocer luego de otro escándalo que había saltado algunos días antes en relación a otro de los autores como partícipe principal de este atroz doble crimen, Nicolás Ceballos, que el gobierno dice que dio vuelta atrás con un decreto, yo creo que esto no va a ser posible, la conmutación de pena se va a terminar aplicando, lo va a ganar el interno que fue beneficiado y también esto va a ser un gran dolor de cabeza. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros decíamos los responsables de esta decisión, obviamente el que firma el decreto es el gobernador Bonfatti, pero había descansado, había puesto a consideración de su ministro Juan Lewis de justicia y derechos humanos y de la funcionaria Débora Cotichini, la decisión de examinar cada uno de los legajos para conmutar penas. En la reunión de gabinete de hoy, el gobernador Antonio Bonfatti, tras su paso por San Pablo, llegó el sábado por la noche a Santa Fe, estuvo ayer domingo hablando con otros funcionarios sobre el asunto, bueno, en la reunión de gabinete de hoy decidió pedir la renuncia a Débora Cotichini, se va del cargo como subsecretario de asuntos penales por esta situación que describíamos, Juan Lewis fue ratificado como ministro de justicia y además el gobernador va a firmar, si ya no lo hizo, un decreto de autolimitación para próximas conmutaciones de penas, algo que se venía planteando desde distintos sectores políticos, incluso del oficialismo, del radicalismo, que el gobernador no eche mano, ni este ni otros, a una condición o a una situación monárquica que representa, más allá que es constitucional, conmutarle la pena a un detenido. Bueno, conclusión, Sartore, uno de los autores materiales del crimen de los Mattioli, ya tiene la conmutación nueva, va a recuperar la libertad seguramente dentro de 4 años, gracias a un decreto firmado por el gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de justicia, Juan Lewis. El segundo caso, el de Nicolás Ceballos, habrá que ver cómo se resuelve judicialmente, insisto en mi entender, está el derecho adquirido para este preso, Ceballos. Y también queda el interrogante, si alguna vez seguramente tendremos la oportunidad de entrevistarlo a Bonfatti o a Juan Lewis, preguntarle por qué si Débora Cotichini tuvo una gran responsabilidad y por eso se va en esta decisión, por qué Juan Lewis se queda, que era su funcionaria casi de extrema confianza en un área muy, pero muy dura, que es la gestión de los asuntos penales. Débora Cotichini recibió hoy, si faltaba algún papelón, recibió hoy a la familia Mattioli y les dijo, según contó uno de los integrantes de la familia Mattioli, les dijo que se había enterado por los medios de esta decisión que adoptaron en octubre del 2014. No tenían ni presente a quien había beneficiado en ese decreto del 2014, Débora Cotichini, la funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo repercute esto en una familia Mattioli? Y la verdad, lo mismo que dije la semana pasada, qué difícil debe estar en los zapatos de la familia Mattioli. Y que encima un funcionario les diga, nos enteramos por los medios de que habíamos beneficiado al asesino de su papá y de su hermano con un decreto el año pasado. Habrá que revisar todo, ¿no? Todo, de aquí al más, más allá que se autolimita el gobernador en la firma de estos decretos, no va a haber conmutación de pena obviamente de fin de año, pero habrá que preguntarle a Miguel Lifchik que tengo entendido, va a opinar. Cuando se termine todo este proceso, ida y vuelta, responsabilidad, tengo entendido que tiene intención de opinar en este sentido y decir lo que Bonfatti termine de resolver. Que se quiera autolimitar él en el futuro de la firma de estos decretos y posiblemente pase, sea informado en el caso de que esto no sea así, a la legislatura. Se envíe, se remite a la legislatura todos los nombres de los futuros beneficiados y la legislatura pueda tamizarlo también a esta situación. Conclusión, tras su paso por Brasil, su regreso a Santa Fe, Bonfatti ratificó a Juan Lewis, le pidió la renuncia a Débora Cotichini y que era la subsecretaria de Asuntos Penales que también tuvo intervención en estos asuntos y se autolimitó de aquí en adelante para seguir firmando este tipo de decretos. Presos que tenían intención de verse morigerada su pena en diciembre como se acostumbraba a hacer para Navidad o para Año Nuevo, sepan que esto no va a suceder por toda esta situación que hicimos trascendó la semana pasada. Y un breve agradecimiento, por más de que muchas veces no nos interese si no sucede, por lo menos a mí, pero cuando sucede está bueno, al diario El Litoral que en su edición el viernes pasado nos mencionó como programa televisivo donde se terminó revelando este decreto que generó toda esta crisis dentro del gabinete de justicia. Héctor, los presos esperan fuertemente cada una de estas conmutaciones de pena dos veces al año, son hechos muy esperados. Inclusive hubo algunas veces en donde se demoraron los gobernadores de turno en tomar estas medidas y llegó a haber hasta, no motines, pero situaciones complicadas en la cárcel. Medidas de fuerza. Me imagino que va a ser un tema a tener muy en cuenta porque no va a caer en gracia dentro de la comunidad carcelaria que el gobernador diga, ahora no voy a conmutar ninguna. Mirá, yo recuerdo un gran motín muy grande en la cárcel de Coronda en el año 99 que estaba como subsecretario de justicia Alejandro Rossi, que a partir de ese motín empezó. Primero Carlos Carranza que fue funcionario del gobierno de Carlos Rautemann y lo continuó Rosuga y se continuó hasta ahora a echar mano a esta posibilidad. Bueno, habrá que volver a pensar también cómo se tramita y se gestiona los premios y castigos dentro del servicio penitenciario ya sabiendo que esta posibilidad tal vez quede excluida de aquí en adelante. Gracias por ver el video.